Vamos a hablar ahora del litio. Continúa la polémica por las cuotas de litio que fueron adjudicadas a dos empresas en una licitación que ha sido criticada por concretarse a meses del fin de este gobierno. Ayer la justicia acogió un recurso de protección y paralizó momentáneamente este proceso. Vamos a profundizar en este tema y para eso nos acompañan dos parlamentarios de la Comisión de Minería de la Cámara, los diputados Marcela Hernando y Francisco Eguiguren. Gracias, diputados, por estar con nosotros esta mañana. Diputada Hernando, quería partir preguntándole, ¿cómo toma esta decisión de la justicia de paralizar momentáneamente la licitación tan polémica del litio cuando quedan un poquito menos de dos meses para que se termine este gobierno? Bueno, obviamente me parece bien. Yo creo que es el próximo gobierno que asume el 11 de marzo el que tiene que tomar las decisiones definitivas. Ahora, las razones que se definieron en esta causa, en la justicia, tienen que ver con el no haber hecho consulta indígena. Esperamos que eso logre de alguna manera detenerlo el tiempo suficiente como para que se logre rearmar la política del litio en nuestro país. Diputada Hernando, ¿pero el no haber hecho una consulta indígena estaba en el marco de la ley, lo contemplaba la ley, o es algo que la justicia determina que podría haber pasado? No, no es facultativo. La ley establece en forma perentoria que cualquier modificación que se haga y que afecte a las comunidades indígenas tiene que ser consultada. Diputado Eguiuren, ¿cómo vio la decisión de la justicia de paralizar esta licitación del litio momentáneamente? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Saludo a mi querida diputada Marcela Hernando, que fue mi presidenta de la comisión durante mucho tiempo. Justamente recordaba ayer que fue la época en que ella presidía la comisión, si no me equivoco, Marcela, cuando vimos el tema del litio por primera vez. Y la verdad es que yo le resto dramatismo a lo que ha ocurrido en la corte de Copiapó. Porque lo que ha hecho la corte de Copiapó, primero determinó que es admisible, o sea que la presentación está dentro de plazo y cumple con todas las formalidades. Y luego da una orden de no innovar. No innovar significa al final que no es detener todos los hechos en forma provisoria hasta no conocer el fondo del tema, hasta que no se resuelva el fondo del tema. Es algo más bien cautelar porque imagínese usted que esto avance, 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 y después la corte acoge este recurso, acoge este recurso, pero ya se hace imposible por el avance del proceso revertirlo hacia atrás. Entonces la corte dice, seamos prudentes, mantengamos esto en suspenso hasta que resolvamos el fondo y ahí vemos cómo avanza. Entonces creo yo que sinceramente esto es un acto de prudencia de la corte. Pero ¿en qué se funda? Yo creo que aquí se funda en el artículo 169 de la OIT, que es un convenio firmado y ratificado por Chile con respecto a las comunidades indígenas. Y yo siento que, mire, entre mayor transparencia haya, entre mayor claridad haya, va a ser mejor para todos. Porque acá lo importante es que entendamos que el litio no se puede transformar en una lucha ideológica, sino que en un trabajo en conjunto entre todos, porque el litio es necesario para Chile. Chile está perdiendo participación en el litio y si todos no estamos trabajando en ello, perdemos como país. Y por eso, por eso, me sorprenden declaraciones como las de algunos diputados, donde dicen, este es un robo a mano armada. Estamos hablando del 1,8% de las reservas de litio. Es una declaración un poco destemplada, exagerada, que la verdad que no dice razón con lo que realmente está ocurriendo. Lo importante es que estemos unidos, unidos entre los que están echando el gobierno y los que vamos saliendo en torno a cómo potenciamos y mejoramos nuestra participación del litio. Ya voy contigo, Marcela, pero quería destacar un punto de lo que plantea Marcela Francisco. ¿Le corresponden términos legales al gobierno hacer una consulta indígena para determinar qué hacer con la extracción del litio? No, no tiene, de acuerdo a la ley del medio ambiente, la consulta se puede hacer, no es vinculante. Y la verdad es que yo, en ese aspecto, nosotros, en Renovación Nacional, el 2018, con Sebastián Torreal, como autor, introdujimos una modificación a la ley del medio ambiente en el sistema de impacto medioambiental para que justamente las comunidades fueran consultadas, para que justamente el medio ambiente no tuviese ningún problema en el momento de impactar un proyecto de nuestra naturaleza y obviamente de darle certeza a quienes lo van a desarrollar, que lo desarrollen. Y ese proyecto quedó ahí. ¿Por qué le digo esto? Porque nuestra legislación medioambiental está débil y hay que rebustecerla en términos de las comunidades y en términos del impacto medioambiental que hoy día tiene. Marcela, querías decirnos algo recién. Sí, algo que a mí me parece que es importante, podríamos hacer algo de pedagogía, porque para la ciudadanía estos líos legales en realidad no son muy entendibles. Y más que el tema superficial o de forma, a mí me interesa ir al fondo. Chile tiene una participación X en el mercado del litio, pero lo único que entregamos nosotros es litio disuelto en agua, salmuera. Y la verdad es que mientras sigamos midiendo nuestra participación en entregar salmuera, estamos perdiendo muchísimos recursos. La gente debería saber que cuando se hace un pequeño agregado de valor, manufacturando o entregando algunos componentes que tienen como base el litio, ya no las almueras, sino que un componente que tiene el litio, tú multiplicas por cuatro ese valor. Y cuando haces una producción de celdas de batería, lo multiplicas por catorce el valor de ese litio. Si llegas a la producción de baterías propiamente tales, lo estás multiplicando por veinte. Y cuando haces integración, o sea, tienes en tu territorio una empresa que utiliza este litio en batería, hablemos de una empresa automotora, por ejemplo, lo estás multiplicando por cien. Entonces, mientras nosotros como país tengamos este atraso de más de diez años, y quisiera contarles a ustedes que cuando yo era intendenta hace quince años, nosotros tuvimos la posibilidad de empezar a entregarle recursos a las universidades de Antofagasta para que comenzaran con la investigación. Y era un proceso integrado, porque también las universidades estaban en ese minuto explorando lo que pasaba con el hidrógeno verde y la producción de baterías en Antofagasta. Lamentablemente, el ministro de Hacienda de la época, el director de presupuesto de la época, se opusieron y no nos dejaron gastar platas que eran platas regionales. Eso para que tú veas cómo se impide el que las regiones puedan tener polos de desarrollo. A mí me parece que si sigamos peleando por exportar salmuera, estamos perdidos. Sí. Marcela, para aterrizar un poco el tema, lo que estás planteando es que Chile debería entonces industrializar y empezar a producir baterías, empezar a usar nuestro propio litio para poder sacarle más provecho económico y después de hacer esa producción de baterías, por ejemplo, exportarlas al extranjero. ¿Por qué no hace eso, Chile? Efectivamente. Y quisiera recordar que el año 2014 se formó un primer grupo, que fue una comisión de litio, que analizó el tema por dos años y ya entonces hizo recomendaciones similares a las que está proponiendo el presidente electo, como por ejemplo, el tener una empresa que se dedicara a esto. Y por ejemplo, que exista una planificación a largo plazo de lo que se va a hacer con el litio. Y luego de eso se formó o se empezó a implementar la política del litio. Se formó una comisión que estaba integrada en forma interministerial, pero además tenía participación de las universidades y apenas asumió, el gobierno actual la disolvió. Entonces han pasado cuatro años. Una de los reproches que yo le hago al gobierno actual es por qué esto que está haciendo hoy día no lo hizo el primer año. Disolvieron esa comisión, no se tomó ninguna de sus recomendaciones y estamos volviendo 10 años atrás a seguir exportando o entregando derechos, aunque sea por 30 años, una concesión finalmente, aunque se llame arriendo, y estamos entregando salmuera. Y mientras tanto, nosotros seguimos parados en esto. Australia ha duplicado su forma de extracción del litio del espormudeno, que es un silicato. Y allí, entonces, porque ¿cuál es la ventaja que tiene Chile? Chile tiene una forma muy barata de extraer el litio, porque está diluido en agua. Entonces, en otros países les cuesta mucho más porque está en piedra. Tienen que hacer otros procesos tecnológicos. Francisco. Sí, sí, sí. Mire, no hay nada, no podemos estar más de acuerdo con Marcela en esto. Lo que hace Australia es que se llama Pegmatita. Eso es lo que está en Australia. Nosotros sacamos el litio de salmuera. Y la verdad es que lo que vendemos también es carbonato de litio e hidróxido de litio, que son dos procesos también más sofisticados del litio. Y lo que ella dice es muy cierto. Por ello mismo, nosotros, es que se generó este proceso de licitación, porque Chile hoy día está cayendo en participación. Fíjense que Chile hace 10 años, solamente en reservas de litio, teníamos el 76% de las reservas del mundo. El año pasado teníamos el 50% y este año teníamos el 44%. Y en participación de litio, no solamente el 2016, teníamos el 37%, ahora tenemos el 31% y vamos a llegar al 16, 17% el 2030. Tenemos que hacer algo. Pero para ello, tenemos que generar estos SEOL, estos contratos, de manera de que más empresas exploren, más empresas exploten, y por eso se estaba haciendo este proceso de licitación, que se podría haber hecho en forma directa, se hizo a modo de licitación, para que participaran la mayor cantidad de empresas posibles. Pero quiero decirle una cosa más. No es tan fácil, no es tan fácil hoy, por la poca tecnología, por la poca investigación que tenemos, por el poco conocimiento, el poder, y por lo lejos que estamos de los centros donde se está construyendo esto, el poder producir elementos como baterías de litio. Fíjese que, de acuerdo al encadenamiento de las economías modernas, hoy día que es multinacional, estas unidades se construyen por partes. Entonces, es muy caro para Chile, hoy día, que el 8% de la batería, que es litio, 8%, el 92% hay que importarlo. Tuviésemos que hacerlo aquí, mandarlo a Europa, y de Europa volverlo para acá de vuelta, sale carísimo. Lo que hoy día, la verdad, está ocurriendo, Robert, es que en el mundo, en el mundo, hay, sobre todo en la automotora, se han ofrecido hoy 200 mil millones de dólares para invertir en litio. Ni uno de esos está pensado en Chile. ¿Y por qué? Por lo lejos que estamos. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande para poder mejorar en tecnología, en investigación, y eso se hace explorando, se hace explotando nuestro propio mineral y se hace unido. No podemos hacer de esto una política enfrentada entre los de un lado y los de otro. Por eso, creo que el presidente electo Boric, que ha dicho que en marzo va a definir su estrategia para el desarrollo del litio, tiene que tener una unidad de transferencia total. Porque esto, que no es el oro blanco, que no es el oro blanco, tampoco confundamos, porque usted sabe que la venta anual, anual del litio en el mundo, es igual a la venta mensual de Codelco. No es el oro blanco, pero estamos en una oportunidad histórica porque el litio se va a cuadruplicar de aquí al 2030 en su demanda, y si Chile tiene las mayores reservas, aprovechemos entonces esas reservas para poder no solamente vender carbonato de litio, hidróxido de litio, sino a lo mejor más valor agregado, pero para eso tenemos que licitar y tenemos que abrir la competencia y tenemos que generar más empresas que estén en esto y no las dos públicas que llevan 25 años en el mismo negocio. Sí, y esto tiene que ver con una deuda histórica que tiene el Estado de Chile en cuanto a inversión en ciencia y tecnología, que no la hay como en países desarrollados, justamente para que podamos explotar de la mejor forma posible el litio y que nuestros recursos no se vayan al extranjero. Marcela, Francisco, los tengo que despedir hasta ahora porque tenemos una pausa urgente del Ministerio del Interior. En ese punto, sí existe el Instituto de Tecnología Limpia, que invirtió 193 millones, entre otras cosas, para minería sustentable, energía solar y materiales avanzados de litio y otros minerales. Sí, diputado. Pero estoy totalmente de acuerdo que nuestra inversión en cultura, en desarrollo e investigación es realmente muy baja. Marcela, 30 segundos, 30 segundos, por favor. Mira, la ventaja que tiene el litio es su electroconductividad y precisamente por eso la ventaja comparativa que tenemos es que la tenemos en agua, disuelta, en salmuera. Para los países es mucho más barato sacar el litio en Chile. Entonces, cuando un automóvil o un vehículo eléctrico ocupa 20 veces más cobre, se produce un encadenamiento. Y eso es lo que hay que favorecer. Marcela, Francisco, los tengo que despedir. Tenemos una pauta del Ministerio del Interior. Muchas gracias por estar con nosotros.